¡Suscríbete! Una de sus apariciones más importantes actualmente fue en 2018 Cuando fue mencionado en el juego de God of War Cuando ya saben, cuando Kratos va a una cámara Donde Tyr guardaba muchas cosas de diferentes culturas Y ahí estaban los símbolos de la guerra Del dios de la guerra egipcio, creo que del maya Y creo que del griego obviamente Y pues el del Tyr, ¿no? Pues en fin, vamos a ver qué onda con el Tyr ¡Gracias! Al igual que las demás guías Vamos a iniciar leyendo las habilidades de nuestro compa el Tyr Empezando por su pasiva La cual se llama Inquebrantable Esta es una habilidad de tipo Mejora, pasiva Y dice Los efectos de aturdimiento, provocamiento, miedo, embriaguez e hipnotizar No tendrán efecto por más de un segundo sobre Tyr ¿Qué significa esto? Ejemplos, ejemplos rápidos Es que ninguno de estos dioses que está aquí Ah, bueno, sí, el Ymir me hace eso Observen Efectos como el freeze de este brother Es a mero Duran solo un segundo Igual los de ralentizamiento y toda esta porquería, ¿entienden? Eh, para ser Exactos Y para ser más, este Más, digamos, claros Los controles de masa Casi todos, por no decir la mayoría Pero vamos a decir que todos los controles de masa Afectan solo un segundo a Tyr O sea, el efecto de De la pared de Thor También ahorita que se me viene a la mente Solo nos va a durar un segundo A pesar de que en su habilidad diga No, los enemigos Estuneados a nivel 5 Duran 1.5 segundos 2 segundos Lo que sea No A Tyr le va a valer queso Eso y solo vamos a ser afectados un segundo Esa es la pasiva de Tyr Vamos con su primera habilidad Ah, por cierto Tyr es otro de estos dioses especiales Igual que Arteo Url El rey Arturo Pues todos esos son dioses especiales Porque son dioses de estancias Pero en fin Vamos a ver la primera habilidad de Tyr La cual se llama Sin miedo Esa es una habilidad de tipo investida Tiene un radio de 12 Y dice Tyr carga hacia adelante Es inmune a los derribos Y daña a los enemigos En su postura de asalto Tyr empuja con él A todos sus enemigos Golpeándolos dos veces Y lanzándolos en el aire El daño del asalto Es de 40 Hasta un máximo de 240 Más lo que te agregue tu poder físico La tercera habilidad Se los adelanto de una buena vez Es el cambio de estancias Y de una vez lo voy a leer Para tenerlo ya en mente Dice Cambio de postura Habilidad Cambio de postura Tyr cambia entre posturas De defensa y de asalto Cambiar de postura Reinicia el tiempo de reactivación De sin miedo Y de corte poderoso La postura de asalto Obtienes poder físico La postura de defensa Obtienes protecciones La postura de asalto Nos da 18 de poder Hasta un máximo de 50 de poder físico Y la postura de defensa Nos da 18 de defensa Hasta un máximo de 50 protecciones Tanto mágicas como físicas Como pueden ver Pues esta es la postura de defensiva Y esta es la postura de asalto Como pueden ver Como que Tyr en la postura de asalto Tiene su espada más suelta Más fácil para atacar Y la postura de asalto Lo tiene como que más defensiva Para hacer golpes defensivos Miren La postura de Tyr Con dar ese golpe Como que tiene la espada Así como que defensiva Pero en fin Estos son detalles de animación Pero no nos importan En la postura de asalto Mencionamos que arrastramos A los enemigos Y los golpeamos dos veces Vamos a ver A este brother ¿Ves? Ven dos veces Y lo arrastramos Y en la postura de Defensiva Dice Tyr golpea a cada enemigo una vez Pasando a través de ellos Y lanzándolos por los aires Tiene un daño de 70 Hasta un máximo de 270 Más lo que nos agregue Nuestro poder físico Observen Ven Nos lanzamos por los aires Esa es la primera habilidad De Tyr Vamos con la segunda habilidad La cual se llama Corte poderoso Esta es una habilidad De tipo cónica Y dice Tyr realiza un ataque básico Un ataque masivo Cuerpo a cuerpo Golpeando a los enemigos Dentro de un cono De 180 grados La postura de asalto dice Los enemigos Que son derribados En el aire No Los enemigos Que son derribados En el aire Son derribados Hacia adelante Observen Ah bueno El daño de esta postura Es de 80 Hasta un máximo de 200 Más lo que te agregue Tu poder físico Observen Ven Aquí no se aprecia esto El detalle De la postura de asalto De que los enemigos Que son derribados En el aire Son derribados Hacia adelante Eso lo vamos a observar En el combo Pero en fin En la postura defensiva Dice Tyr se cura a sí mismo Por cada enemigo Que impacte Máximo 3 enemigos La curación Es de 20 Hasta un máximo De 120 Más lo que nos agrega Nuestro poder físico Pues observen Este El daño no cambia Lo que cambia Es que nos cura Ven Pues muy bien La tercera Habilidad de Tyr Ya la repasamos Nos da defensa Y nos da poder Dependiendo de la estancia En la que estemos Y pues nada más Sirve para cambiar De postura Vamos con la ulti La cual se llama Ejecutor de ley Esta es una habilidad De tipo salto Tiene un radio De 25 Y dice Tyr salta A través del aire Trayendo consigo Justicia indiscriminada A todos los enemigos En un área objetivo Y los relentiza El daño de esta habilidad Es de 150 Hasta un máximo De 450 Más lo que nos agrega Nuestro poder físico El relentizamiento Es 25% De la velocidad Del dios enemigo Y la duración De el relentizamiento Es de 3 segundos Pues muy bien Observemosla Esta habilidad Esta habilidad No cambia Si cambiamos De postura A pesar de que Como pueden ver Aquí pues como que Tiene una postura De aterrizaje Diferente A comparación De su postura De asalto Ah no Pues es la misma postura Pues no cambia Ese es el caso Observen Ven Es este Nada más nos brincamos Y nos lanzamos Hacia los brothers Y pues los relentizamos Y les hacemos daño Esta habilidad Cabe resaltar Que pues es un salto Entonces pues nos sirve Para saltar A través de muros Esquivar dioses enemigos Porque pues como Ustedes saben Los dioses enemigos Son como Minimuros O sea no los podemos Atravesar Y pues los podemos saltar Con nuestra ulti Etcétera Etcétera También puede servir Como en escape Muy bien Una vez visto esto Vamos a los combos Tear al ser uno De estos dioses especiales Pues les repito Tenemos que tener Bastante agilidad En los dedos Para realizar los combos Pero no se preocupen La práctica hace al maestro Entonces pues nada más Jueguen con Tear Y pues todo esto ¿No? Pero en fin El combo de Tear Se hace pues Acercándonos Lo que más podamos Al dios enemigo ¿Cómo nos vamos a acercar Al dios enemigo? Pues nos podemos Acercar a él Con un blink O nos podemos Acercar a él Con el uno De nuestra postura Defensiva ¿Vale? O con nuestra Misma ulti En nuestra postura Ofensiva Eso cabe aclarar En nuestra postura Ofensiva Nos acercamos Con la ulti Muy bien Una vez que nos Acerquemos Al dios enemigo Usando el bits Usando el uno De nuestra postura Defensiva O usando la ulti De nuestra postura Ofensiva Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacerle Un uno Después de hacerle El uno Luego luego De que acabe El uno Vamos a hacerle El dos Después vamos a Cambiar de postura Vamos a hacerle Otra vez el dos Y vamos a terminar Con un uno Muy bien Déjenme Les Se les repito De una forma Pues ya como que Hilando mejor El combo Observen Sería Uno Dos Ok Este brother Como que se Sale de mi combo Antes Déjenme ver Un conejillo de indias Mejor Porque creo que Estos brothers Tienen un límite Este brother Observen Uno Ok Y es que No puedo enseñarles Lo que quiero enseñarles A ver Siempre Siempre Se sale este brother A ver Yo creo que Con los dioses De acá Si pueden verlo Es que quiero que vean Esta parte del texto Que dice Los enemigos Que son derribados En el aire Son derribados Hacia adelante Eso es lo que Quiero que vean A ver Estos brothers No tienen restricción Observen Una vez que empuje A Nate Hacia adelante Le voy a hacer Mi dos Y va a ser Como que empujada Un poquito más Hacia adelante Observen ¿Ven? Es homero Ahora tranquilízate Hija Solo quise probar eso Nada más Para que vieran Esa parte del combo Pero en fin Bueno Se me hace que voy a aplicarle El combo ya de una vez A estos brothers Porque no quiero Que me lo corten Así Deliberadamente Vamos a hacer El combo completo Y una velocidad Más o menos decente Entonces recordémoslo Voy a decir Este Uno Cuando tire mi X Dos Cuando tire mi A Cambio Cuando Cambio de postura Este Y otra vez Pues no Pues otra vez ¿No? Dos y uno Observen Entonces es Uno Dos Cambio de postura Dos Uno No sé por qué Ahí no la Empujé Pero otra vez Ahí va otra vez A ver Sería Uno Dos Cambio Dos Uno ¿Bien? Ustedes se preguntarán Amasable ¿Por qué? ¿Por qué el combo de esa manera? ¿Por qué no otra vez Uno y dos? O sea Uno Dos Uno Y dos Y les voy a responder De manera sencilla El uno Y pues el dos Es el inicio del combo Véase por donde se vea Pero si le hacemos otra vez Un uno Digamos a esta Nate Después de hacerle Nuestro combo inicial Vamos a alejarnos de ella Y le vamos a hacer volar Por los aires Lo cual va a ser más fácil Para el enemigo Escaparse O va a ser más complicado Darle Con nuestro dos Porque el brother Va a estar más lejos Y pues Para evitarnos eso ¿No? Porque es una carrera Que no podemos controlar Como la de Arty O como Pues sí Como la de Arty No podemos este Como que Cambiar de dirección Por eso no hacemos El combo así de De Uno Dos Cambio Uno Y dos La ulti Ya es algo más incidental Usenla cuando Se vean que se Escapa el enemigo Con un salto Pues persiganlo también Con su salto Y pues Lo siguen persiguiendo ¿No? Y pues repiten el combo Este combo es este Infinito Cambian de postura Este Dos Y Uno Cambian de postura Uno Y dos Cambian de postura Dos Y uno Y así sucesivamente Recuerden que cuando cambiamos de postura Los tiempos de reactivación De la habilidad número uno Y de la habilidad número dos Se reducen a cero Pues muy bien Visto el combo de tir Vayamos a lo interesante A la build Para iniciar su partida de conquista Ya sea normal lo de liga Les recomiendo que inicien con el pendiente pedra azul Es uno de los nuevos iniciadores El que está hasta el fondo de la lista Este Que nos da Este 10 de poder mágico 20 de poder De regeneración de salud por segundo Y 10 de maná por segundo Y una pasiva que dice Los enemigos golpeados por tus habilidades de daño Reciben 30 de daño físico adicional Durante 2 segundos Máximo 2 cargas Se puede mejorar a nivel 20 Y puse dos evoluciones Que les voy a explicar las dos de una vez El broche piedra azul Que nos da 45 de poder físico 200 de salud Y 30 de regeneración Tanto de maná como de salud Y una pasiva que dice Los enemigos golpeados por tus habilidades de daño Reciben 25 más 7.5% De su salud actual Como daño físico adicional Durante 2 segundos ¿Qué quiere decir esto? Que entre más salud tenga el enemigo Más daño le vamos a hacer Y pues la evolución de Broche piedra azul corrupta Bueno Piedra azul corrupta Que nos da 60 de poder físico Y 20 de regeneración Tanto de maná como de salud Y una pasiva que dice Los enemigos golpeados por tus habilidades Reciben 75 de daño físico adicional Durante 5 segundos Y reducen su velocidad de ataque En un 10% Máximo 2 cargas Por cada enemigo afectado Obtienes 15% de velocidad de ataque Hasta un máximo de 5 enemigos Como pueden ver Este ¿Cuál creen que vamos a usar nosotros? O sea Haciendo tier Dejenlo en los comentarios Ya lo dejaron en los comentarios Bien Ya que están ahí Suscríbanse al canal Denle like al video Recuerdenlo A los 200 suscriptores Vamos a hacer un jugando con subs De nuevo Pero en fin Vamos a usar el broche piedra azul Ya de una vez se los digo Pero pues este es en early ¿Vale? Y pues el tier 1 de la piedra de Hea Y la reliquia Pues el glifo transportador Y las pociones de curación Que se puedan permitir Muy bien Eso es para early Ahora vamos a late Déjenme subo el nivel Ah y pues en nivel 1 Se sube la habilidad número 1 La de sin miedo Esta ya saben Y como es un dios especial Pues tenemos la ventaja De que a nivel 1 Pues ya tenemos Este El acceso a nuestro cambio de postura Sin necesidad de que nos subamos la habilidad Entonces digamos que tenemos Dos habilidades a nivel 1 Pues el 1 en su forma de asalto Y el 1 en su forma defensiva Pues muy bien Vamos a ver las siguientes habilidades Déjenme subo un poquito Bueno Las otras habilidades Muy bien Una vez que vaquemos El primer back Les recomiendo que se compren La piedra de Hea de primero ¿Por qué? Porque nuestro iniciador No nos da mucho sustain Nos da 20 de salud por segundo Pero ese sustain No es nada comparado Con un sustain Digamos como el de El hacha del guerrero O Pues sí El del hacha del guerrero Creo que es este El ítem Estándar Que se llevan casi todos los guerreros Cuando no Este Quieren explotar No sé Cualquier otra Eh Cualidad que tiene el dios Por ejemplo Tyr Tiene un daño muy brutal Con sus habilidades Entonces por eso Nos vamos a llevar El broche En lugar del hacha Y por eso Por esto del sustain Pues nos vamos a comprar La piedra de Hea Entonces Una vez que hagamos Nuestro primer back Nos vamos por la piedra de Hea Para tener más sustain Muy bien Luchamos Bla 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 Y nos vamos De nuevo A la base Vaqueando Nos vamos a comprar ahora Las rodilleras reforzadas Estas son las botas de defensa Y como no son muy usuales Se las voy a leer Nos dan 10 de poder físico Que no es mucho 150 de salud 20% de reducción De control de masas Y 18% de velocidad de movimiento Que eso nos lo da cualquier bota Y una pasiva que dice Cada vez que recibes daño Por parte de un dios Obtienes una carga Que te otorga 3 de protecciones físicas Y mágicas Esto se acumula Hasta 7 veces Y duran 6 segundos Pues muy bien Nada más nos da Mucha Mucha Difensiña Pues muy bien Peleamos Peleamos Bla 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 Y como normalmente Nos vamos a encontrar Con otro guerrero En la solo Nos vamos a comprar El escudo de gladiador Cabe resaltar Que si nos encontramos Con un dios De daño mágico En la solo Pues vamos a ir Por el anquile Pero en fin Vamos a hacer El caso normal Vamos a ir Por el escudo del gladiador Que nos da 25 de poder físico 40 de protecciones físicas 200 de salud 10% de cooldown Y una pasiva Que dice Al hacer daño A un dios enemigo Por debajo del 60% De salud Con una habilidad Haces 15 Más 25% De tus protecciones De los objetos Y habilidades Y este efecto Solo se puede activar Una vez Por enemigo Y por habilidad Básicamente Que cuando El dios enemigo Este por debajo Del 60% De su salud Le vamos a hacer Más daño Punto No se compliquen La vida Ya de segundo Baqueamos otra vez Nos compramos ahora si El anquile Que nos da 60 de poder físico 30 de protecciones mágicas Otro 10% de cooldown Y una pasiva Que dice Siempre que recibas Daño mágico De una habilidad enemiga Liberarás Una onda de choque Que silencia A todos los enemigos Dentro de un alcance De 30 unidades Durante un segundo Este efecto No puede Producirse otra vez Una vez Bueno No se puede producir Más de una vez Cada 30 segundos Aquí tenemos 20% de cooldown Ya una vez Este Peleemos más Bla 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 Pelea 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 Vamos a vaquear Y nos vamos a comprar La malla mística Que nos da 200 de salud 40 de protecciones físicas Y 20% de reducción De control de masas Y pues esta pasiva Que bueno Esta aura Que dice que A los enemigos Dentro de cierta Dentro de cierta radio Alrededor de nosotros Van a recibir 40 de Daño mágico Por segundo Pues muy bien De segunda reliquia Les recomiendo Que se compren El blink Ya saben Por esto del combo Para Posicionarnos Lo más cerca Que podamos De los dioses enemigos Y pues hacerles El combo De manera sencilla Aunque también Pueden optar Sin problema Por un Por un Thorns Por un Orrific Inclusive Pueden irse Por un cinturón Del frenesí Si lo amerita La partida Por un Ankh O por un Velo espectral Pero muy bien Ya estamos en late Vamos a vaquear Nos vamos a comprar El broche piedra azul Que ya lo explicamos Al inicio De la build Ya estamos en Hiper late Vamos a hacerlo clásico Venimos a la pestaña De consumibles Nos compramos El elixir de velocidad Nos lo echamos Después de hacer eso Verificamos que tenemos Suficiente dinero Para el siguiente item Una vez verificado eso Vendemos las botas Y después nos vamos a comprar El siguiente item Que es El Gengis Que se los recuerdo Este es un item De protecciones Mágicas Nos da mana por segundo Nos da 10% de cooldown Nos da salud Y una pasiva Que dice Cuando recibes daño mágico De habilidades Sus tiempos de reactivación Son reducidos En 3 segundos Esto solo puede ocurrir Una vez cada 30 segundos Este item Es bastante útil Con tier Porque Nos va a hacer Aparte de que Nos va a hacer muy tanques Cuando nos den Con una habilidad Déjenme Me quito Los cooldowns Super reducidos Cuando nos den Los magos Con una habilidad Este Si ven que En este instante Mi 1 Carga en 9 segundos En 8 segundos 7 segundos Pues cuando recibamos Un guamazo mágico Este 3 segundos Va a ser como instantáneo O sea No sé si me explique Digamos que utilizo Mi 1 Y como ustedes saben Lo voy a tener Dentro de 10.5 segundos Ahí dice Reactivación Cada 10.5 segundos Digamos que lo utilizo Y me dan una habilidad Mágica Un daño mágico Pues en ese instante Se va a reducir El cooldown A 7.5 segundos Ok Creo que ya Está mejor explicado Pero ese es El funcionamiento Del Gengis Aunque cabe resaltar Damas y caballeros Que si hay dioses Enemigos En el equipo contrario Que ameriten Anti-healing En lugar de La malla mística Nos vamos a comprar Esto El contagio Que dice Los dioses enemigos Dentro de 55 unidades Reducen su curación En un 25% ¿Vale? Que nos da protección física Maná Maná por segundo Y salud Pero les insisto Eso solo en casos En los que haya dioses Que ameriten Anti-healing Bueno pues les voy a hacer La demostración De que puede hacer este tier Ustedes dirán No, no tiene mucho poder Amasable Nada más tienes dos híbridos Y pues tu iniciador Y pues menos Tanto Yo les diré Amiguitos Tenemos en realidad Como 4 ítems De poder Como 5 ítems De poder Y uno de sustain ¿Por qué digo Que el genji es de poder? Porque nos da cooldown Y como ya saben Las enseñanzas De nuestro Todo poderoso Y bendito Warshow El cooldown Es poder Entonces entre más Tengamos Entre más pronto Tengamos nuestras habilidades Más daño Vamos a hacer con ellas El escudo del gladiador Que ya les explicamos Es poder Nuestras habilidades Hacen más daño Objetivos que estén Por debajo del 60% De su salud Esto es un silencio Por si Se necesita En cualquier caso Pues podemos silenciarle No sé Lo escape a un A una sila A un hades Que nos dé con su habilidad Y pues ya lo tengamos A nuestra merced Para que no se escape Tan pronto Aparte de que nos da Poder físico Protección Bla 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 Y la malla mística Que esta es muy Este es un ítem Que pasa muy por debajo De la mesa Pero o sea Estar al lado De los dioses enemigos Y hacerles daño Por el simple hecho De estar al lado de ellos Es muy brutal gente O sea Esto se acumula Con el daño Que hacemos nosotros Y pues el daño Del broche piedra azul Que pues ya Se suma ¿no? Pero observen Ya estamos a nivel 20 Estamos en nuestra postura De ataque Tenemos más daño Bla 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 ¿no? Vamos a ver que hace Este tier Aplicando el combo Entonces sería Uno Dos Cambio Dos Uno Como pueden ver Con el sol Con el solo uso De un combo Le bajamos Más de la mitad De la vida Y pues ya Pues volvemos a repetirlo Uno Dos Y pues ya Se acabó la existencia De Nate Esto estamos en Cooldams normales Ahora contra un Dios Este Mágico Pues vamos a estar Mucho mejores Observen Combo Uno Dos Cambio Dos Uno Cambiamos de postura O si queremos En ese Si no No es necesario Cambiar de postura Y esperarnos A aplicar el combo Otra vez Recuerden que tenemos Básicos Y pues aún así Hacemos daño O podríamos Finiquitar al brother Con el uso De nuestra ulti Observen ¿Ven? Pues muy bien Esto es todo Por parte de tier Es uno de los dioses Este más especiales De todo smite Se lo pueden llevar De tanque Como solo Pero pues la build De tanque Como no es muy usual Que se lleven Un tier tanque Porque los tiers Solo ya Aparecen unas moles Y que hacen mucho daño Que es lo más Impresionante Pero en fin Espero que les haya gustado El video Si es así Denle like Compártanlo Este Con cualquier Persona Que le interese Justir Con algún amigo Que quieran Que aprenda a jugar Tier O con algún manco Que digan No ya juega otra cosa Mira toma este video Aprende a jugar Con otro dios De nada Para que expandan Sus horizontes Ya somos 196 personas En el canal Si no mal recuerdo Así que recuérdenlo En cuanto lleguemos A 200 suscriptores Vamos a hacer otro Jugando con subs Ya les haré El aviso En el video Posterior a que lleguemos A 200 suscriptores Pero en fin Síganme en Instagram Hagan memes Hechos por mí Y pues bla 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 Arroba Arroba Masable Y pues Sin nada más Que decirles Por el momento Les agradezco Acompañarme En este video Y nos vemos En la próxima Un saludo a todos Y pues Adiós Fare thee well No one expects me to laugh Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil